Ping Pong ¡Suscríbete! Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Ah! Hmm, creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh, oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Mmm... ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh, mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡No! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. Este... ¡No cabe! Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. ¡Este sí es! Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila dur, 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 dur puede volar. Dur, 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 dur de nuevo. Dur, dur, dur. ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo listo! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! T-Rex Du-du-du-du-du-du Pierna rota Du-du-du-du-du ¡Está sanando! Du-du-du-du-du ¡Ya está bien! ¡Waaaa! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! Los dinosaurios están causando alboroto en el museo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, aquí vamos. ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! Ya no están en nuestras manos. Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar. ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces ¿La luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios Tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Aquí está tu vela, espinosaurio Oh, muchas gracias Sin la vela no me veía como un espinosaurio Ya estás de vuelta Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque del mundo dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Voy a esconderme en otro lado! Ah, era un triceratops. El cuerno grande se parecía mucho a la cola de tiburón abuelo. ¿Y dónde estará tiburón abuelo? No soy tiburón abuelo. Creo que lo vi por el estanque. Encuentra a tu abuelo y sal de aquí. ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh, veo su cola! ¡Tiburón bebé, te agradezco mucho! ¡Abuelo, me alegra que estés bien! Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros. ¡Tiburón bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! No te preocupes, abuelo. Iré con mis amigos y encontraré a tiburón abuela enseguida. ¡Vamos a encontrar a tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido, tenemos que encontrar a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a tiburón abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a tiburón papá ahora! ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a tiburón papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, tiburón bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos, excepto a ti. ¡Pude encontrarte! ¡Gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a tiburón mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Ah? ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! 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 ¡No! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auch! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio! ¡Muchas gracias amigos! ¡Janing! Ja-ja-ja Hola Tiburón Bebé! ¡Hola, amigos! ¡Qué divertida actividad deberíamos hacer hoy! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Hay una caja del tesoro! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Muchos huevos coloridos! ¡Me pregunto a quién pertenecen estos huevos! ¡Demos un vistazo a este huevo primero! ¡Wow! ¡Parece un huevo de dinosaurio! Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo... ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Wow! ¡Eres muy veloz! ¡Gallimimo, dururú, durú! ¡Gallimimo, dururú, durú! ¡Gallimimo, dururú, durú! ¡Gallimimo! ¡Wow! ¡Tiburón Gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón Gallimimo! ¡Gallimimo! ¡Todos estos deben ser huevos de dinosaurio! ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Wow! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! ¡Triceratops! ¡Tururú, durú, triceratops! ¡Tururú, durú, triceratops! ¡Tururú, durú, triceratops! ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¡Está delicioso! ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Pachycefalosaurio! ¡Pachycefalodururusaurio! ¡Pachycefalodururusaurio! ¡Su cráneo es muy duro! ¡Asombroso! ¡Llegamos al último huevo de dinosaurio! ¡Ay, no crees que es un dinosaurio aterrador, ¿verdad? ¡Tengo miedo! ¡Raw, raw! ¡Es T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex, tururú, turú, T-Rex, tururú, T-Rex, tururú, T-Rex, tururú, T-Rex! ¡El tiburón T-Rex está persiguiendo los peces! ¡Galli, mima, tururú, turú, triceratops, tururú, turú, paquycefalá, tururú, turú, T-Rex! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? ¡Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez! ¡Adiós! 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 Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí Teleterrible Terex Teletremendo Terex Teleterrible Terex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos Triceratops Triceratops Selva adentro vive Triceratops Los dinosaurios me tienen miedo Por mis tres, tres grandes cuernos Tengo tres grandes cuernos Tres cuernos en mi cara Pero no te asustes Pero no te asustes Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos Triceratops Triceratops Selva adentro vive Triceratops Los dinosaurios son cariñosos Por mi hueso, huesudo adorno Tengo un adorno en la cabeza Adorno en la cabeza Parece una corona ¿No creen? T-T-T-T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-T-T-Rex Terex roar! Mami, te-te-te-te Terex. Mami, te-te-te Terex. Mami, te-te-te Terex. Terex roar! Mami, te-te-te Terex. Mami, te-te-te Terex. Papi, te-te-te Terex. Terex roar! Abuelita, te-te Terex. Abuelita, te-te Terex. Abuelita, te-te Terex. Terex roar! Abuelito, te-te-te Terex. terrex, abuelito de terrex Abuelito Teteteterex TERREX A CASA Tete-Teterrex A CASA Tete-Teterrex A CASA Tete-Teterrex A CASA A ESCAPAR Tete-TENE-TERIREX ESCAPAR Tete-TEREX ESCAPAR Tete-TEN-TERREX TEREX TEREX o-2 ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Hojas en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo tres cuernos Dime quién soy Mi nombre es Tri 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 Cerato Tres cuernos hay en mi cara ¡Muele, muele! Hojas en mi cabeza ¿Qué tengo aquí? Tengo una cresta Dime quién soy Mi nombre es Paraparasauriolopus Tengo una cresta que canta ¡Pupup! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola ¿Qué tengo aquí? Tengo un garrote Dime quién soy Mi nombre es Anc Anc Anquilosaurio Tengo un garrote en mi cola ¡Muele, muele! ¡Guau! ¡Pilosaurios! ¡Pilosaurios! Hojas fritas Hojas fritas, hojas verdes Soy Hornito Mimo Y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Ricos, ricos, rico ¡Ricos, ricos, 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 ricos!!! ¡Cocinar! Son ricos, 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 bichos, bichos, movilizos Hola, soy Tiranosaurio y es hora de cenar ¡Hora de cenar! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Rica, rica, rica carne, rica, rica carne ¡Riquísimo! Es rica, rica, rica carne para masticar ¡Más carne! Si los dinosaurios estuvieran vivos ¡Fuego! ¡Ayúdame, Dino Hombre! Si Brachiosaurio estuviera vivo Si Brachiosaurio estuviera vivo Yo sería un bombero con mi largo, largo cuello Si Brachiosaurio estuviera vivo ¡Bombero! Si Trodonte estuviera vivo Si Trodonte estuviera vivo Yo sería un gran maestro con mi mente brillante Si Trodonte estuviera vivo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No llores, bebé, no llores ¡Ayúdame, Dino Hombre! Si Mariasaurio estuviera viva Si Mariasaurio estuviera viva Yo sería una niñera Yo sería una niñera con mi amor maternal Si Mariasaurio estuviera viva ¡Niñera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Misión cumplida! Dino ABC, Dino ABC Dinosaurios de la A a la sexta Dino ABC, Dino ABC ¡Vamos! ¡Canta eco, Dillinicum! ¡Vamos! Anquilosaurio Brachiosaurio Consognato Deinonicus El Asmosaurio F Fabrosaurio E Garibivo H Adrosaurio I Iguanodon J Yatzartosaurio K Kentrosaurio L Lambiosaurio M Megalosaurio N Nodosaurio Como el mundo Cantemos el coro Dino ABC, Dino ABC Dinosaurios de la A a la sexta Dino ABC Dino ABC Dinosaurios de la A a la sexta ¡Ahí estamos! Obiraptor B Trogocerato Q Ketalcoatlus B Ramporincus S Saltasaurio B Tiranosaurio U Ucharraptor V Velociraptor W Gagnosaurio X Cenotarsosaurio Y Gachuanosaurio Y Gongosaurio Sobre el mundo Cantemos juntos Dino ABC, Dino ABC Dinosaurios de la A a la sexta Dinosaurios Dino ABC, Dino ABC No te olvides de sus nombres ¡Sí, señor! ¿Animal? ¿Saurios? ¡Oh, sí! Mira mi cuello Girapa Tan lindo y largo ¡Qué largo! ¿Quieres tenerlo? ¡Sí, quiero! Largo y hermoso ¡Qué largo! ¡Oh, oh, oh! Tú tienes largo el cuello Igual que yo Un cuello largo Brachiosaurio ¡Wow! Mira mi cuerno ¡Lino serante! Tan afilado ¡Qué afilado! ¿Quieres tenerlo? ¡Sí, quiero! Tan afilado ¡Qué afilado! ¡Oh, oh, oh! Tú tienes un cuerno afilado Igual que yo Un cornudo triceratops ¡Wow! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Animal? ¡Sapsapsapsapsaurios! ¿Animal? ¡Saurios! ¡Oh, sí! Mira mi boca ¡Pato! Tan linda y ancha ¡Qué ancha! ¿Quieres tenerla? ¡Sí, quiero! Tan linda y ancha ¡Qué ancha! ¡Oh, oh, oh! Tú tienes una gran boca Igual que yo Boca ancha Anacotita ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Animal? ¡Sa, sa, 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 saurios! ¿Animal? ¿Saurios? ¡Oh, sí! Damas y caballeros Son ustedes El dinosaurio más pesado ¡Argentinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo un cuerpo enorme Dieciséis elefantes Soy yo El dinosaurio más pesado ¿Quién será? Soy yo Argentinosaurio Argentinosaurio ¡Y ahora la cabeza más fuerte! ¡Pachycephalosaurio! Tengo un cráneo fuerte, como pelota de polo. Mi cabeza es la más fuerte. ¿Quién es fuerte? ¡Pachycephalosaurio! ¡Pachycephalosaurio! ¡Y el más rápido es Ganymimo! Tengo piernas rápidas, como el bus de escolar. El dinosaurio más veloz. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Ganymimo! 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 ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio, o al polo norte. Hubo una nube de polvo en el cielo, luego el meteorito impactó. ¿Y qué pasó? Se bloqueó la luz del sol. ¿En serio? No tenía que comer. ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo. ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Fueron al hospital o están de vacaciones? Los volcanes hicieron erupción y el cielo de cenizas se cubrió. ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol. ¿En serio? No tenía que comer. ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo. ¡Oh, no! ¡Vuelva, amigos, saurios! ¡Hek, ho, braquio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hek, ho, braquio! ¡Vamos! ¡Yo, ho, ho! ¡Ahí viene braquio, saurio! ¡En una manada! ¡Gigante, braquio! ¡Se extrañó como un gato! ¡Hek, ho, braquio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hek, ho, braquio! ¡Vámonos! ¡Yo, ho, ho! ¡Ahí viene braquio, saurio! ¡Come, come sin parar! ¡Hambriento herbívoro! ¡Traga, traga! ¡Tengo apre! ¡Hek, ho, braquio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hek, ho, braquio! ¡Vámonos! ¡Yo, ho, ho! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo una armadura. No le tengo miedo al tiranosaurio. Fuerte y duro como un tanque. ¡Atrévete si puedes! ¡Anquilosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo un carrote. No le tengo miedo a los cazadores. Larga cola, súper fuerte. No te acercas mucho. ¡Dinosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Yo, yo, yo, espinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! Mandibula gigante. ¡Masca! ¡Vela espinosaurio! ¡El espinosaurio! ¡Ruge, ruge! Patean los pies. Masca la mandibula. Nada le gana mi boca de cocodrilo. ¡Yo, yo, yo, espinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! Dientes afilados. ¡Masca! Fuertes mandibulas. ¡El tiranosaurio! ¡Ruge, ruge! Patean los pies. Masca la mandibula. Nada le gana a mis dientes afilados. ¡Esto no se acaba aquí! ¡Ruge, ruge! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dinosín! Hola señora de dos patas. ¡Dos patas! Tú eres mi mamá, mi mamá. ¿Mamá? Tienes brazos cortos como yo. Tú eres mi mamá, mi mamá. ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza, el pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá. Nunca he visto a mi mamá, pero supongo que sus brazos son cortos como los míos. ¡Y camina en dos patas también! ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Perdona! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Por casualidad usted también camina en dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas, pero la mayoría del tiempo camino en dos. ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú. ¡Oh! ¡Y tus patas de adelante son cortas como las mías! ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡No! ¡Soy una iguanodón! ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara. ¡Hm! ¡Ah! ¡Iguanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era! ¡Ah! ¡Hasta de bebé da miedo! ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor, dime quién soy! ¡Ay! ¡Ah! 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 Así que parezco temible. Entonces mi mamá debe parecer también temible. ¡Ah! ¡Ah! Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá. ¡Ah! 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 ¡Las piedras se mueven! ¡Ah! ¡Hola! Soy este gosaurio. ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eres tan buena! ¡Ja, ja, ja! Puedo parecer temible, pero en realidad soy buena. ¿Tú pareces temible? ¡Me han dicho que yo también! Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! ¡Oh! ¡Mis bebés nacen con estas placas! ¡Oh! ¡Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá! ¡Espero que la encuentres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh rayos! ¡Hola, pequeño! ¡Wow! ¡Eres realmente grande! Sí, mi cuello es largo también. ¿Entonces puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres! ¡Hola! ¡Sálvanos, mamá! Parece que tu mamá te está buscando. Por eso todos están huyendo. ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es la grandiosa y temible Tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! Sí, esa es. Ahí está. ¿Mami? Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá. Dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos. ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios. Tiranosaurio Rex. Dinosaurio herbívoro. Iguanodon. Dinosaurio con tejado. Estegosaurio. Estegosaurio. Dinosaurio gigante. Diplodocus. ¡Pum, bum, bum! ¿ZZIQCHI-Shigui bum? ¡Bum, bum, bum todo dino sí! ¿Por qué soy tan feo así? Tengo tres cuernos en mi cara Todos se burlan de mí ¡Ay! Yo también odio estos cuernos Los super cuernos de Triceratops ¿Quién quiere jugar? ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Oh! ¡Citacosaurio! ¡Para de imitarme! ¡Para de imitarme! ¡Oh! ¡Copiona! ¡Copiona! Esta es Citacosaurio, la bromista También conocida como Dinosaurio Loro por su pico de loro ¡Hola amigos! ¡Hola Mayasaura! ¿A qué quieren jugar hoy? ¡Juguemos a las adivinanzas de dinosaurios! Yo digo los rasgos y ustedes dicen que dinosaurio es ¡Sí! ¡Soy buenísimo en ese juego! ¡Va a ser difícil ganarme! ¡Ya veremos! ¡Ahí voy! ¡Cráneo fuerte! ¡Supercabezazo! ¡Pakicepalosaurio! ¡Parece un ave el más veloz! ¡Mimo, mimo, galli, mimo! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Pero el próximo no va a ser fácil! ¡Este feo tiene tres cuernos en su cara! ¿Tres cuernos en la cara? ¡Feo! ¡Ajá! ¡Es Triceratops de tres cuernos! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh no! Triceratops lo escuchó todo ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué tengo estos estúpidos cuernos? ¡No me sirven de nada! Cariño, ¿qué te pasa? Nadie me quiere por mis cuernos ¿Para qué los necesito? Estos cuernos nos protegen Hasta los carnívoros más grandes los temen Es verdad Algún día tus amigos apreciarán tu buen corazón ¿Están seguros? Por supuesto Triceratops se llenó de coraje Y volvió a donde estaban sus amigos Justo entonces ¡Es Velocirratus! ¡Verdad! ¡Pueden intentar, pero no irán a ningún lado! ¡Vamos a agarrarlos! ¡Con nuestras super afiladas ¡Garras! ¡Oh no! ¡Oigan! ¡Déjenlos tranquilos! ¿De dónde saliste? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Triceratops! Olvidemos la casa por hoy ¡Vaya! ¡El valiente Triceratops se enfrentó a los Velociraptors! ¡No vuelvan jamás! ¡No vuelvan jamás! ¡O se van a lamentar! ¡Eso es! ¡Se van a lamentar! ¡Nunca pensé que tus cuernos fueran tan geniales! ¡Pues yo sí lo sabía! ¿No dijiste que eran feos? ¡Shh! Bueno, tú también ¡Nunca diría eso! ¡Muchas gracias por salvarnos! ¡Discúlpanos por burlarnos de ti! ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Estoy feliz de ayudarlos con estos cuernos! Y así, los pequeños dinosaurios se hicieron buenos amigos Tres cuernos Triceratops Chico y veloz Ipsilofodón Pico de loro Zitacosaurio Pico de pato Mayasaura Ladrón astuto Velociraptor ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!